Hey, ¿qué tal? Mi nombre es Wal Santiago y hoy, hoy haremos un unboxing, unboxing, unboxing de la mascarilla de Razer. Razer, Razer. Y pues, ya saben, Razer es una marca de videojuegos. Ya saben, como los videos anteriores que he subido de audífonos, micrófonos, tienen teclados, tienen todo tipo de cosas para gaming. Entonces, con esta cuarentena, con esta pandemia del COVID-19, ellos han sacado dos estilos de máscaras. Bueno, mascarillas, para cubrirse y protegerse del virus, pero aún mantener su marca y su estilo. Ok, entonces, tenemos aquí la cajita con la máscara. La me llevó como hace tres días y no he tenido la oportunidad de grabarlo hasta hoy, viernes 3 de julio. Entonces, ya saben, yo tengo aquí mi querido cuchillo de unboxing que también sirve para abrir vino y también para defenderse contra cualquier persona, ¿no? Bueno, entonces, vamos a proceder a abrirlo. ¡Ah, bueno! No, no, no. Siempre vamos a utilizar cuchillo, no importa. ¡Oh, es tan difícil abrirlo! ¡Qué bien que estoy usando mi cuchillo! ¡Oh! ¡Oh! Ok. Listo. Abrimoslo así. Déjenme, guardo esto que me da miedo acuchillarme. Bueno, lo que primero aparece en la caja es esto. Y ya saben, burbujitas. ¡No las puedo reventar! ¡No, qué es esto! ¡Eh! ¡No puedo reventarlas! Tiene una tecnología diferente. ¡No se pueden reventar! ¿Qué tipo de unboxing es este sin poder reventar las burbujas? ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! Pero es que son diferentes. Son como cuadradas. ¿Qué están haciendo Razer? ¡No! ¡Eso! Ok. Comenzamos. Listo. Lo voy a utilizar como haciendo. Ah, ok. Listo. Más como... Ok. Esta es la caja oficial de Razer. ¡Uh! Tienen 30. Yo pensaba que venía solo una. ¡Ah! Miren, aquí está Razer for Life. Ok. Razer for Life. ¿Y qué dice aquí? Premium Certified 3-Ply Surgical Mask. O sea que son de tres capas cada máscara. Bueno, aquí dice el uso. Esperen si... Ah, ya. El uso. El primero dice... Antes de ponerse las máscaras. Lavarse las manos con alcohol. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Jabón! Bueno, yo ya me lavé antes de hacer este video. Así que no pasa nada. Hay que buscar el lugar, el lado indicado para ponerlo en la cara. Ojalá que sea fácil de poner. Para esto parece más difícil que cualquier cosa. Entonces, luego hay que alargarla y ponerse... Sí, como una máscara. Es como si... Para una persona que jamás en la vida haya utilizado mascarillas. Básicamente. Ni siquiera cuando está... Ni para los audífonos tiene tantas... Tantas pasos para seguir. Para nada. Ok. Y luego... Ok. Listo. Vamos a proceder a abrir. Se puede abrir... ¡Oh! Abriendo de aquí. Como que solo para sacarlas. ¡Oh! Se puede abrir. Creo que se puede abrir también. Abriéndolo todo aquí. Pero... Vamos a ver. Voy a intentar no romper la caja porque... ¡Oh! ¡Wow! Bueno, gracias por ver el video. No los voy a enseñar. ¡Chao! Aquí están las mascarillas. No sé si pueden apreciar. Literalmente es una máscara... Mascarilla normal. Bueno. Por fuera. Por donde le estoy viendo. Como las típicas azules. Pero dice Razer ahí. Y dice Razer for Life. Ahí en la esquina. Ok. ¡Wow! Entonces vamos a proceder a hacer. Cada una está... Cada una viene en un plástico. O sea, no es que están... Todas juntas. ¡Wow! ¡Oh! 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 Estoy emocionado de esto que con los audífonos que compré. Y eso que yo amo los audífonos. Mis audífonos. Esperen. ¡Uf! Ok. Dice, ahí están mis audífonos. Vamos a verlo. Comenzamos a abrir esta bolsa. Abrimos por aquí. Ok. Nos ponemos aquí. Alargamos y presionamos aquí en la naricita. Ok. ¡Wow! Mi pregunta es, ¿dónde están los colores? ¿Será que en la oscuridad brilla? No. Ok. Al parecer no brillan. No son como sus otros productos de Razer que tienen el RGB, que es red, green y blue. Que son todos los colores primarios y así es una mezcla de todos los colores y se prende todos los luces. Puede que sí hay en algún lado. Lo que sí quisiera saber es que no viene con los stickers de Razer. Usualmente cuando compran su, cualquier producto Razer, vienen con sus stickers. Listo, como nuevo. Ahora sí a revender esto. No, mentira. Me lo quedo yo. Vamos a sacar todas las máscaras para ver si... ¡Wow! O sea que... No, no hay stickers. ¡Wow! Pero me gusta mucho porque, bueno, el precio de esto costó 21. Está un poquito más caro, pero vienen 30 de estas, 30. Entonces... ¡Uy! Si hacemos las matemáticas... ¡Uy, no! Se me abrió por aquí. ¿Y ahora qué hago? Bueno... Si hacemos matemáticas, podríamos decir... Bueno... Podríamos decir que estas máscaras costaron alrededor de 70 centavos. Entonces no lo veo tan caro. Más de cómo es, del estilo. ¿Se dan cuenta? Vamos a modelar un poquito. Más que nada hice esto por algo de curiosidad. Yo no creo que depende la marca para estar usando mascarillas. Deben usarlas siempre. Déjenme empujar un poquito aquí. ¡Ya! ¡Uy! En esta época tan dura que estamos pasando, lo más importante es que... protegerse. Ya que este virus puede matar a cualquiera. Solo depende de cómo estemos de salud y todo eso. Pero es mejor prevenir antes que lamentar. Porque no solo nosotros corremos riesgos, sino nuestros seres queridos. Porque hay gente que sí se está cuidando. Y luego uno de nosotros nos podemos contagiar y luego contagiamos a esas personas. Eso no está bien y nos va a atormentar por el resto de nuestras vidas si nos pasa algo. Entonces, cuídense mucho. Me parece genial que Razer y muchísimas marcas más estén trabajando en ayudar a la comunidad. Bueno, también es que quieren vender. Pero me parece increíble. Porque nos podemos ver como las marcas se preocupan por nosotros. No solo quieren hacernos ver bien, sino que también quieren cuidarnos. Porque nosotros somos los que les damos dinero. Pero igual. Muy buen producto Razer. Mira, aquí dice que es un producto de Singapur. 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 Bien hecho Razer. Si les gustó el video, por favor compartan. Ya saben. Ya por ahí está el de compartir. Comenten si necesitan saber algo de las máscaras. Les voy a dejar en la descripción igual. Y también comenten si necesitan que haga unboxing de algo más. Demen cualquier producto que no sea como un Tesla, que ya les he dicho mil veces. Hay veces gente me pide Teslas. Yo digo, no tengo dinero ni para un Tesla de ese juguete. Así que, bueno. Denle like. Me ayuda muchísimo. Y ya estamos pronto a llegar a mil suscriptores. Y ya saben que de ahí comienza todo lo bueno. Así que gracias. Espero que les guste. Yo sé que no es tan relacionado a Fortnite. El contenido que casi todos están viendo. Pero me parece algo muy interesante hacer. Más que nada ahora por el COVID-19. Así que ya saben. Cuídense. Y muchas gracias. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.